Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isarias. Hoy hablaremos no solo de un juego, sino de una trilogía que iniciaría en el año 2007 y continuaría sacándonos suspiros hasta la actual generación de consolas. Una de las sagas más importantes e icónicas en la historia de los videojuegos, que llevó el género de acción, aventura y shooter en tercera persona al siguiente nivel. La franquicia que terminó por solidificar el estilo de juego que la compañía Naughty Dog nos ofrecería desde entonces, los famosos juegos con narrativa digna de un largometraje. Esto es Xenonidas, por Xenomenoide presentando la neta de Nathan Drake Collection. La remasterización de un chart de 1, 2, 3 para la PlayStation 4. Adelante por favor. Así es Isaac, es hora de hablar de nuestro vaquero más grande, valiente y guapo de todos los tiempos, cuyas aventuras han sido tan memorables que ameritan una compilación de tres juegos remasterizados para la PlayStation 4. Como antesala para su última entrega, Uncharted 4. La saga de Uncharted básicamente trata sobre las aventuras del Indiana Jones moderno Nathan Drake, quien a lo largo de sus tres entregas tendrá que embarcarse en una misión suicida para encontrar principalmente nada para llevar, para documentar absolutamente nada y ganar el respeto y el renombre de absolutamente nadie, ya que en cada una de sus misiones el encantador angelito terminará perdiendo, derrumbando, sepultando y aniquilando cada sitio arqueológico legendario que Dios y sus amigos pongan en sus tiernas y callosas manos. La historia va de un niño huérfano que tras ser reclutado por un adulto mayor, Víctor Sullivan, tras reconocer sus talentos, lo convierte en un talentoso cazarrecompensas y buscador de tesoros. Ah, mira, casi lo que pasó con Justin Bieber y Gaucher, ¿no? Al pasar el tiempo, Nathan consigue la pista de la localización de su antepasado, entre comillas, Sir Francis Drake, en medio del mar. Tras profanar los restos de su abue, descubre un diario que lo llevará en busca de su legado. El Dorado. Tras sobrevivir a la primera entrega, la segunda nos lleva de la manita al jardín de niños del aventurero, conocido como Shambhala. Un Charter 2 Among Thieves en su año llegó incluso a ser Game of the Year y cuenta la historia de Nathan y sus aventuras de acción y sus aventuras románticas con la morenaza de Fuego Chloe y el encuentro con su ex, la huereja Elena. Sí, las dos al mismo tiempo. Limpio. Eso. Piensa en tu nena, en tu ex. Y su rivalidad con su amigo traidor jueput pitochico Flynn. Una montaña rusa de emociones y encrucijadas sentimentales, todo para encontrar la ciudad legendaria tras las pistas de un tal Marco Polo. Y hablando de montañas rusas, tendremos que luchar contra un soviético calvo mamadísimo y suculento que quiere volverse aún más mamadísimo y suculento. La tercera entrega nos lleva de nuevo tras las pistas de Sir Francis Drake, quien tras andar hable y hable de una ciudad mamalona en el desierto, logra que una viejita y su nieto quieran comerle el mandado a Nathan. Aquí nuestro héroe logra dosificar sus dosis sociales haciéndose acompañar por Chloe la mitad del juego para después switchear con Elena. Sully solo puede ver de lejos y pensar, he creado un monstruo. Y hablando de monstruos, lo que tiene que enfrentar en la ciudad perdida, uy. No señor, esos monstruos son alucinaciones creadas tras haber bebido agua contaminada por toxinas derramadas inconscientemente por el antiguo gobernante de la ciudad. Bueno, a ti en serio te gusta hacerme quedar como un estúpido, ¿verdad? Ay, como sea, la cosa es que Drake termina rompiéndolo todo, explotándolo todo y llevándose nada de ningún tesoro. Por eso el weón de pobre no sale y tiene que andar haciendo chamitas sucias para llevar el pan a la mesa. Pero bueno, volvamos al tema que nos trajo aquí, el unidisco que logró juntar esas tres enormes aventuras en un solo lugar, dejando a los nuevos la opción de disfrutar de esta saga por completo, omitiendo el necesario, imperdible y tristemente ausente modo multiplayer. Que la verdad yo no extraño. Pero bueno, prontamente secarás tus lágrimas con los más de 80 skins disponibles para vestir a Nathan, haciendo posible jugar con sus apariencias de joven, buzo, explorador espacial e incluso haciéndolo pasar por Sully o Elena. No satisfechos con este bizarro apartado, también podremos acceder a varias opciones de cambiar todo el aspecto visual del juego, a un blanco y negro, sepia, next gen, etc. Y no satisfechos con estas excentricidades, también podremos activar armas especiales, munición infinita, cámara rápida, lenta y hasta jugar con las fuerzas de gravedad. Todo esto tal vez dejando fuera la opción de jugar con los personajes con cabezota y gordos. Ah, no, olvídenlo, si se puede jugar con Nathan Gordo. El trabajo de remasterización es ejemplar y nos hace sentir que jugamos tres joyas de actual generación, tal vez de los inicios de la misma, pero se sienten frescos. La jugabilidad de los tres juegos se mantienen con las secuencias de parkureo, balaseo en cuerdas, el crafteo y cambio de armas, también los añadidos de juegos posteriores, como devolver las granadas en un charted 3 o poder disparar colgado de un letrero de un charted 2 y también las físicas de las cuerdas que perfeccionaron hasta la fecha. Es sabido por todos que la acción y las largas escenas de tiroteo y vehículos volando por doquier son famosas dentro de la saga de un charted y es hermoso poderlas ver en todo su esplendor con esos ligeros ajustes en detalle. Desde las trifulcas en un avión en picada, escapes de barcos hundidos, persecuciones en moto con un taque que quiere alcanzarnos para darnos un fuerte abrazo, son clips que indudablemente se nos quedarán grabados en nuestra memoria tras vivir cada juego. También es importante mencionar que las físicas a veces nos orinarán en la cara y tras estar casi seguros de hacer un salto y llegar al otro lado sanos y salvos, el juego termina mandándote al vacío por una de dos razones, hacer mal el salto o no hacer el salto donde indica el guion del juego, porque si bien hay momentos donde te sentirás parte de un vasto mundo, prontamente caerás en la cruda realidad de que no es más que un larguísimo pasillo lleno de detalles, cocteles de balas y quick time events. Pero no me malentiendan, xenomenoides, no es un error crítico, más bien es parte de su género y el estudio Naughty Dog sabe explotarlo al máximo, llevando hasta nuestras mesas exquisitos platillos en forma de secuencias de acción hollywoodense de primer nivel. Dije primer nivel, no tus chingas, Michael Bay. Tampoco podía dejar fuera una crítica personal, qué pedo con los enemigos de Uncharted 3, hablo en específico de los que tienen un chalequito y casi casi son inmortales, y los que cuentan con smokings blindados. Sí, ya sé que puedo ser un poco grumpy, pero wey, no saben cuántas mesitas de centro rompí por estos bastardos, literal vacié todas mis armas en ellos y nunca murieron. Pero bueno, xenomenoides, si tienen ganas de una buena dosis de explosiones, acción burda, absurda y sin sentido, músculos, bellezas naturales y naturales. Historias de aventuras, héroes, tesoros y villanos malos malotes, no dudes en darle una revisada a esta emblemática saga. Aquí en xenomenoide le damos una tarjeta verde de imperdible. Cómpenlo, no sean codos, ya cuesta como tres taparroscas y un cuarto de dólar en tu tienda de la esquina, así que no hay pretextos. Y recuerden, este juego tiene la bendición de la creme de la creme de la acción. Bruce Willis, Harrison Ford y Tom Holland. Gracias. 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 Gracias.